Gobernador, bienvenido. ¿Se va rápido? ¿Se queda un ratito? Vamos a ver, depende. Aquí lo invito, ¿no? Ojalá me pudiera quedar muchas veces. ¿Se viene otra como la 125? ¿Se imagina ese lío con el campo? Hola, voy a saludar a la camisa. Karina, bienvenida. Macri, recién llegó Scioli, ya tiene que venir usted, ¿no lo puede dejar 5 minutos solo? ¿Le déjelo un poco de protagonismo? Sí, está lejos, yo no estoy con él. ¿Viene bien para posicionarse para el 2015 y pelearse con el campo? No sumo un poquito, ¿no? Bajar mucho. ¿Cómo pasar con eso? ¿Cómo? Lo quiero. ¿Se imagina? ¡Ay, roda! ¿Cómo estás? Lindo. Ay, qué lindo. Karina, creo que ahí viene Juliana Aguada también. No se vayan a pelear. Es muy amiga. A ver quién es primera dama, no sé qué. No las quiero ver de los pel... Nos avancemos así, muchos años somos amigas. ¿Cómo se vino la primera dama? Ah, no sé qué yo. No se agarra. Ojo que está Karina Ravolini adentro, no quiero que se agarren entre ellas. Una pelea, quién va a ser primera dama, esas cosas. Daniel, no se apure que ya viene Macri ahí. No se apure, no se apure así lo puede saludar. Ahí lo vemos a m***. Bueno, un grande, ¿eh? Ese Pérez Esquivel. Ahora es kirchnerista. ¿Qué pasó? Qué barro. O sea que usted es kirchnerista, usted se ha declarado menemista, por transición. Se siente kirchnerista, amor. No quiero ver. Mi carácter transitivo acá no pliego. Gobernador, unas palabras sobre el decreto por la reforma fiscal en el campo. Se está debatiendo ahora en la legislatura. ¿Piensa sostener la medida en el tiempo? ¿Le parece que es lo correcto? La legislatura. ¿Pero qué piensa usted, Gobernador? ¿Me molesta que la gente del campo se esté manifestando, que esté pensando en un cacerolazo? ¿Le parece exagerado? No lo hace comentar. No lo hace más comentar. Mirá quién está acá. Buenas noches. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andamos? Mirá, viejo, Julio. ¿Qué bien, vos? Qué alegría encontrarnos en la rural. Es verdad. Es cómodo nuestro. Nos sentimos cómodos acá. Que lo parió. ¿Cómo están tus vacas? No tengo. No te pongás más. No les digo vacas. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Dios. Estamos con un tema candente esta semana. Se le ha manifestado el campo a Scioli. El campo está enojado con el aumento de impuestos. ¿Qué piensa usted de ese tema? Scioli recauda 500 palos para él, 2.000 palos para la presidenta. A costa de la gente que él lo votó. Así que, mal Scioli. ¿En la ciudad se aumentó el ABL? No, no, no así. Estos creo que aumentan. De 40 pesos van a pagar 70, 80 pesos por hectárea. Vi los números hoy en el diario. Parece muy violento, muy violento. Están ganando bastante igual, ¿o no? Imagínense, más o menos lo mismo que alguien en... en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Están bastante olvidadas, por cierto. Bastante buena está la zona sur. Mucho cambio. Mauricio. No, no, le tengo que postrar algo. Por favor. Es muy importante. Por favor, ¿me puede acompañar? Hay unos cuadros colgados, por favor. Es muy importante, de verdad. Por favor. No, ¿qué tenés, Dani? No seas pilotazo. Mirá, ya está, ya está. Estamos acá nomás, mire. Es ahí. Es ahí. Es muy importante. Le va a gustar mucho. Venga, compárenme. Permiso, permiso, permiso. Estamos con Mauricio Macri por ver una obra de arte increíble. Permiso. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, no se vaya. No se vaya. No se vaya. Te querías contar una obra especialmente preparada para él. Scioli, Amadeo, Urtubey. Qué equipo, ¿eh? Patricia Burk. Patricia Burk. Ah, acá hay lugar para todos. Se viene impuesto, aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. El campo se queja. Ustedes aumentaron en la ciudad. Están solidarizados con Scioli. Nosotros recuperamos la inflación. Que hace años no se aumentaba. Hace cuatro años no se aumentaba, se recuperó la inflación. Es cierto. Lo mismo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Se solidarizaron con él. En la provincia fue más allá de la inflación. Fue más alto el aumento. Cuando ustedes no están en el Poder Ejecutivo, aprovechan y votan en contra. Acá, impuestazo. ¿Cómo acá impuestazo? No. Ah, ¿a usted no le aumentaron el ABL? A los dos, por supuesto. Bueno, entonces... Se aumentaba hace cuatro años, se recuperó la inflación. Si la población es cuantaria que no se aumenta. La verdad es que no se... Lo vi sacándose una foto con Daniel Scioli. ¿No me vas a salvar a mí? Ahí está. Francisco, y vos. ¿Qué fue esa foto con Daniel Scioli? Ese apretón de manos. Igual lo vio usted en un momento serio. ¿Le cantó a las 40? No. ¿No? ¿Se chico? ¿Arrugó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué opina de esto que está pasando en Buenos Aires? Usted como referente de la provincia. No me gusta. ¿Se imagina cómo va a avanzar? O sea, el campo se mostró enojado, se imagina que va a seguir enojado. Eso no es solamente el campo. El problema es el aumento de los ingresos brutos que le va a pegar al bolsillo a la gente, a todos. ¿Por qué? ¿Eso se traslada a los precios? Porque se traslada, sobre todo, a alimentos. Nos acaban de decir, parece que incluso hay algunas personas que están con un cacerolazo, están empezando a hacer cacerolazos. ¿Le parece que es para tanto, que es posible que lleguemos a un campo enojado como la 125? No, no, no hay que volver para atrás. Se dio el debate, se votó, se perdió la votación. Me parece que es momento de tratar de pacificar y no de volver al tiempo pasado, a evitar los conflictos. Disculpenme. Sé que estamos acá adentro, no quería dejar de avisarles que parece que hay un cacerolazo en Santa Fe callado. Ahí vinieron para acá porque no se enteraron, querían aprovechar y... ir yendo para aquel lado. Primero hay que morfar después. Después vemos, ¿no? Si le vamos a acá a hacer... Primo mangiare dopo filosofare. Uf. No, menos mal que los encontré. Me acabo de enterar, parece que hay un cacerolazo. Santa Fe callado, en serio es esto, ¿eh? No, de verdad, de verdad. Por el tema de Scioli, por esto. Por el tema de Scioli en Santa Fe callado es rarísimo. Santa Fe callado es rarísimo. Sí, pasó en la 125 también, rarísimo Santa Fe callado. Pero nada, les quería avisar, por ahí querían rajar para allá, no estaban enterados. ¿Qué están reclamando? Seguridad, más que nada seguridad. Por supuesto. ¡Que se vayan todos! ¿Cuánto cobramos? Vamos, no le entiendo la señas, discúlpeme. ¿Cuánto cobramos? ¿Cuánto cobro por mi trabajo? No lo entiendo, discúlpeme. ¿Cuánto cobramos? Qué maleducado que es usted, señor, ¿eh? Esta es la gente que viene a manifestarse. Qué mala onda con los trabajadores. ¿A qué se refiere exactamente con dictadura? Sí, mirá lo que está pasando en el gobierno. Están hablando de especificar todo y ellos son los primeros que tienen sus entradas, sus ganancias en dólares. De ahí podemos hablar de un montón de cosas. Claro, esto es algo criticable. Lo que llama la atención es decirle dictadura en el gobierno que fue votado en diciembre, en octubre pasado, que asumió en diciembre con el 54% de los votos. No parecería una dictadura, podemos pensar que están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero una dictadura no es. No podemos hablar, no podemos cuestionar, no podemos decir nada. No podemos hablar. No podemos preguntar. Están manifestando. Son monólogos lo que hace esta gente. ¿Quién se vaya? La Cristina Kirchner. Que se vaya. Ya está. Soy de Chile, que se vaya la Cristina. No esperamos las próximas elecciones, nada. Que se vaya ahora. Se vaya ahora, ahora. No importa que asumió en diciembre. Nada, nada. Que tuvo el 54% de los votos, no importa. Es una mentira, que se vaya. Básicamente por lo que estoy protestando es por pedir un poco de libertad. ¿En qué cosas sentís que los argentinos estamos perdiendo libertad? En todo. O sea, no hay tiempo ahora para empezar a denumerar, pero en todo. Cada vez... ¿Qué, por ejemplo? Cada vez hay más seguimiento de lo que hace uno y cada vez uno tiene menos libertad para tomar decisiones básicas. ¿En qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, con lo del dólar. Bueno, es un caso que hoy nos está pegando a todos, pero es una cosa muy alimentaria y hay un pilón de cosas. ¿En qué otras cosas sentís afectadas tus libertades individuales, aparte de la compra de dólares? No, en general, en todo. Dice yo, me parece que cada vez se están metiendo más en las decisiones de uno y antes no era así. Yo había acostumbrado a otra cosa, no sé. Y además de la compra de dólares, ¿en cuáles, por ejemplo? No, ahora no sé. Martes 6 de junio, en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas, se va a desarrollar una reunión de la Mesa de Enlace y van a dar una conferencia de prensa para anunciar medidas. Así que vamos a ver qué es lo que tienen para decir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bussi, ¿van al paro? ¿Van al paro nacional? Claro. ¿Sí? Sí, señor. Dice que las segundas partes nunca son buenas, ¿eh? Tenés razón. ¿Violcati, una colaboración? ¿Cómo no? Exclusivo para que alguien caiga, Violcati se mete la mano en el bolsillo, exclusivo. Un dólar oficial, pero no traje ninguno. Se decretó la semana pasada un paro de nueve días en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, la Mesa de Enlace Nacional decreta un paro nacional por siete días. ¿Cuál es el motivo? La situación por la que atraviesa el productor agropecuario en todas sus economías, desde el extremo norte hasta el extremo sur del país y cada una de sus actividades. Paso con respecto al impuesto a inmobiliario rural, que un día lo vi ahí en la legislatura, cual Vladimir Ilich Lenin, ahí como llamando, tomando el palacio de invierno. Es una comparación como podría hacer yo cualquier otro. Estas son tres vaquitas que tengo acá, ¿no? Sí. Violcati tiene muchas más, un montón más le diría que tiene. No visite su campo, ¿no? No, pero quédese tranquilo que tiene de sobra. Con el tema de los impuestos, a veces... ¿Repartimos entre las tres entidades sin él, entonces? ¿Ve que siempre se quieren quedar todos ustedes? Una tiene que ir para la sociedad, no puede ser toda para ustedes. Está bien, una para la sociedad. Ok. Tenemos tres vaquitas, ¿no? Cuando el Estado le quiere cobrar impuestos, viene y le dice, ustedes tienen tres vaquitas, denme una, que esta la repartimos para la sociedad. No, el tema es que se están cobrando impuestos, que en muchos casos son impagables, y eso es lo que le estamos planteando al gobierno nacional. Nosotros sabemos que es necesario pagar impuestos y nunca estuvimos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Nunca estuvimos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Se da cuenta cómo es el inconsciente, ¿no? Porque acaba de decir, estamos a favor de la gente que no quiere pagar impuestos. Dijo que no. No, 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 a favor de la gente, estamos a favor de la gente. Estamos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Nosotros siempre acompañamos. Dijo otra cosa recién. Bueno, perdón, me quedo aquí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, no, andamos bien. Pero siempre... Si no estuviéramos acá, andaríamos bien. Pero Gareto siempre mal, ustedes parecen los tangueros, siempre lloramos. Siempre llorando, igual que el tango. ¿Nunca les va bien a ustedes? Bueno, pero esa es la misión de los sacaneros. Es llorar y llorar que de algo queda. Lo dijo usted, muy bien. ¿Cómo se explica esa oposición tan firme a esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, que no están dispuestos a contribuir en nada. Si tú estás pensando que hay propiedades que están pagando en este momento 38, 40 pesos anuales de impuestos. Me parece muy violento. En el campo me parece que cobra mucho impuesto. Insignificante frente a lo que deberían aportar. Porque tengamos en cuenta que a partir del 2002 de la devaluación han sido los grandes, grandes beneficiarios. Pero el problema es que te suben valuaciones de tierras y te hacen pagar un impuesto a los bienes personales. Aquello que tiene 50 hectáreas para mantener a su familia termina pagando 30, 40 mil mangos por año de un impuesto que hasta ahora era mínimo, era chiquito. Entonces no es que sea un mascarón de prueba de nadie, está claro, ni fuerza de choque de nadie. A los pobres chacareros de 50 a 100 hectáreas le terminan aplicando un impuesto adicional porque les valuaron las tierras por decreto. Es importante, supongo que usted va a coincidir conmigo, diferenciar entre pequeños, medianos y grandes productores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué hacen entonces ustedes de la Federación Agraria que representan a los pequeños productores con lo de la Sociedad Rural Argentina? Eso me lo venís preguntando desde el 2008. Nunca tuvo respuesta, por eso se lo pregunto de vuelta. Es que no hay respuesta. Claro, ahí está. La respuesta te la pone nuevamente el espanto, ¿entendés? El comunicado que acaban de emitir ustedes a través del cual definieron que van a un paro nacional. A ver si me entero cuál es. Le leo simplemente un párrafo breve, dice. La pérdida de competitividad de las economías regionales es una creciente preocupación. El aumento del costo de los insubos de la mano de obra, en muchos casos intensiva, el encarecimiento del transporte, amenazan su subsistencia. Tachá, tachá, es urgente, tachá. El problema no es la mano de obra. Nosotros necesitamos más mano de obra. Esto es lo que pasa cuando se hace un comunicado conjunto con la Sociedad Rural. Porque me parece que acá se filtró la mano de Biolcati. La rotativa es urgente. Y ahora llegamos a este hotel en el Centro Porteño para asistir a la presentación del nuevo directorio de YPF, ahora bajo control mayoritario del Estado Nacional. ¿Cómo le va, Ángel Kicillof, nuestro viceministro de Economía? ¿Unas palabras al nuevo directorio de YPF? Ahora no puedo, me tengo que ubicar después. ¿Por lo menos se puede saber si es posible que baje el precio de la nafta? Esa sonrisa me dice que no. ¿Como parte del gobierno sabe qué repercusiones hubo por los cacerolazos que acontecieron recientemente? Me parece que es irrelevante. Ese pequeño número de argentinos que se reunieron en alguna esquina, me parece que es hasta vergonzoso. Que comparen una democracia con una dictadura. La verdad que me parece irrelevante y me parece egoísta el objeto de la movilización. ¿Preocupado por los cacerolazos? ¿Cómo? ¿Preocupado por los cacerolazos? No, todavía no. ¿No puede haber más en el futuro? ¿De teflón? ¿De teflón era? Yo te voy a decir por qué me preocupé, pero esto te lo digo en serio. Por el grado de agresión que tenía alguno de los muchachos que protestaban. No está mal que proteste, no puede estar de acuerdo. ¿El teflón golpea más duro? El teflón golpea más duro. Tienen que calmar, tienen que calmar que no hay problema con la lechuga, tranquilo. ¿Piensa que el precio de la nafta, ahora que es una empresa nacional y popular, puede bajar? Totalmente. ¿Va a pasar eso? ¿Y si no? ¿Se pone las manos en el fuego porque baja el precio de la nafta? A ver si me quedo con los muñones, nada. Con la nafta no hay que joder con el fuego porque se puede prender, ¿no? No hay fuego por nadie, ya te lo dije. ¿Contenta con el nuevo directorio? ¿Qué pregunta puede ser? Felices todos, felices todos. ¿Qué le hace la defensa de la industria nacional, no? Bueno, yo siempre me pareció un disparate que YPF hubiera sido privatizada. ¿Hubo preocupación por el tema de los cacerolazos? No, no, estimo que no. Siempre hay alguna gente que tiene, no sé, ganas de protestar porque no puede comprar dólares, qué sé yo. Me preocupan otras frustraciones, otras necesidades de nuestro pueblo que quizás sí, pero esto, bueno. Bueno, puede ser cabalmente que ahorra en pesos, ¿verdad? ¿Falta de dólares puede complicar la operatoria de YPF? No, yo no creo que Argentina esté para faltar dólares. No faltan dólares. Miremos lo que es la balanza comercial. Este año va a tener otra vez 10, 11 mil millones de dólares de balanza comercial favorable. Claro. Creo que a lo mejor porque los quieren juntar todos y no venden una reserva, parecería que la gente no accede y se enoja mucho. Hay mal humor, pero no tiene nada que ver con la falta de dólares como históricamente le pasó a la Argentina cuando se daban estas cosas. Bueno, ¿usted no está satisfecho porque usted prefiere ahorrar en pesos, me imagino? No, no me gusta ahorrar en vacas. ¿Eh? Ah, ok. ¿También está con el campo? Pero me cobran mucho impuesto. ¿Qué le pareció el discurso? Muy bueno. Si no me echa, porque quiere que diga. Tienes que decir eso, ¿no? Está cargando. Si no va a tener problemas como de Vido, ¿no? No, no creo que no tengo ningún problema de Vido. No, hablaron del desabastecimiento de muchas estaciones de servicio. Yo lo noté. ¿En serio? Sí, no. Va a faltar. Esa es cuando lo manejaba Repsol y los muchachos argentinos, ¿no? No van a venir ahora con excusa de la transición, ¿no? Es un periodo de transición entre Repsol. Y va a haber que tomar medidas para que te cambien los cupones en la YPF porque a veces no están los premios. Es bueno. Si no tenemos un premio, te entregamos un moreno, ¿no? Un muñequito, te entregamos un moreno. ¿Un muñequito de moreno? Un Guillermito. Ya lo van a empezar a producir, ¿no? Chau, gracias. Se viene el Guillermito.